Hacker Ciudadano, cambiando Bogotá una esquina a la vez. Con intervenciones que, en otras palabras, son acciones populares, acciones culturales que buscan un cambio social. Buenos días, bienvenido a la FM. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se van a tratar las intervenciones de este fin de semana? Bueno, pues queremos invitarlos al primer laboratorio social que va a haber en Bogotá, en el Parque La 93, este sábado 27, de 2 a 4 de la tarde. Vamos a tener seis intervenciones simultáneas, donde queremos generar cultura ciudadana, para que le podamos cambiar el chip a Bogotá una esquina a la vez. Entonces, hablemos de estas intervenciones, digamos, grafiquémoslas, porque como esto es radio y la gente no puede ver, entonces tratamos de pintarles un poco cómo va a ser cada uno. Ok, vamos a tener, por ejemplo, una intervención, que es vacuna contra la corrupción. Entonces, es para que las personas tomen también papel sobre esto, que siempre le echamos la culpa a las entidades públicas, pero nosotros aceptamos las pequeñas corrupciones. ¿Como cuáles? Como comprar sin el IVA, como sobornar a un policía. ¿Feliculas chiveadas? Exactamente, y ese tipo de cosas también hacen parte de la corrupción, entonces tenemos que empezar a cambiarlas en nosotros para esperar que también cambien. ¿Y cómo va a ser la vacuna? Bueno, tienen que ir para que vean cómo va a ser la vacuna, los invitamos a todo. Otra actividad que... Sí, pero sin inyección, ¿no? No, sin inyección, va a ser una vacuna simbólica para que la gente se nos una. ¿Qué otro va a haber? Tenemos cuánto cuesta, donde vamos a hacer un programa concurso, donde las personas tendrán que calcular cuánto vale el equipamiento del espacio público, como una silla, los semáforos, construir un andén. La idea es que la gente se dé cuenta de cuánto nos cuesta y que eso es de todos y por lo mismo tenemos que cuidarla. ¿A qué hora se empieza? Recortémosle a la gente y cuál. El sábado 27 a las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde en el Parque La 93. Los que quieran encontrar información sobre estas intervenciones, ¿dónde la pueden encontrar? Nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook, que es Hacker Ciudadano, o en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hacker Ciudadano, o en la página www.hackerciudadano.com. ¿Otra forma de cambiarle un poco la imagen a la palabra hacker? Exactamente, eso es lo que estamos haciendo, estamos hackeando Bogotá y queremos que la gente cambie la idea del hacker y que la tiene confundida con la de cracker. Tal vez a todos nos toca hackearnos el chip de vez en cuando. A la FM, la importado Bogotá.